¡Díselo! ¡Díselo! Solo te quede que yo te agarre, baby Besos y un cuello pa' calmarse Mi mano en tu cadera, ¿qué le vamos a hacer? No le vamos a bajar más nunca, mamá Baila, recata, recata Como ella lo mueve sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos de arriba Estamos de arriba Estamos de arriba Voy a salir nomás, vivir nomás, partir La noche pa' mí no hay de otro No voy a armar, te doy vuelta atrás Si me llamas, no respondo Me toca a mí perder Que el niño se perdió tu reino Quiero porque me toca a mí otra vez Solo por verte en el amén Pero si me toca, tú, 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 tú que me Yo te sigo el rumbo, algo me con quien Te voy a darme a mí Pero yo trae otra vez Porque cuando me quité, te voy a dar un poco Y yo voy por la cosa pa' bailar Porque tú, amor, yo me paso cada vez Y yo voy por la cosa pa' bailar Y yo voy a darme un chico malo No, no, no No fuera lo malo No, no, no Yo no quiero nada malo No, no, no Ni me vida malo No, 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 no Tú ya no estás dentro de mí Se han podrido las flores aquí Y ahora Ya no quiero rosas Soy el león que se comió de su aritmosis Miro porque me toca a mí otra vez Porque ya se perdió tu reino Miro porque me toca a mí otra vez Solo por perderte en el amén Pero si me toca, toca, toca a mí Yo he sido como algo me con quien Yo voy a darme a mí Una y otra y otra vez Lo que toco me quité Yo voy por el sol para bailar Porque tu orejo me suyo Vájar Y ahora Yo quiero que yo me voy a darme un chico malo No, no, no No fuera lo malo No, no, no Yo no quiero nada malo No, no, no Es mi vida malo No, no, no Es un chico malo No, no, no No fuera lo malo No, no Yo no quiero nada malo No, no, no Yo me vida malo No, no, no No, no Y la cosa suena Es como el papá Y el pupupupu y la cosa suena, y la cosa suena rap y la cosa suena Tu quieres jugar, pásamelo vente Tu quieres jugar, pásamelo vente Si no, yo voy a dar a la mente Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Porque esta es la super раз, la verdad, la verdad Da, la verdad, la verdad quiero jugar, ba, 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 ba Scooby-du-Pa-Pa